¡Loco! 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 ¡Necesito amor! ¡Dame un poco! ¡Loco! ¡Tú estás loco! ¡Ya no sé vivir! ¡Yo tampoco! Si no te busco es porque sé que no me buscas tú Si no te pienso es porque sé que no me piensas tú Si no te pido es porque espero que me sigas tú ¡Tonto! ¡Loco! ¡Tú estás loco! ¡Necesito amor! ¡Dame un poco! ¡Loco! ¡Tú estás loco! ¡Ya no sé vivir! ¡Yo tampoco! Y no te quiero porque sé que no me quieres tú Si no te llamo es porque sé que no me llamas tú ¡Todo sigue igual! ¡En mí no cambió! ¡Todo lo que siento por ti! ¡Como tú verás! ¡No tengo rencor! ¡Sigo lo que importa para ti! Si no te busco es porque sé que no me buscas tú Si no te pienso es porque sé que no me piensas tú ¿Qué eres tonto o qué? ¡Loco! ¡Todo siguiente! ¡Loco! ¡Todo 170! Necesito amor, dame un poco Loco, tú estás loco Ya no sé vivir con tan pocos Loco, tú estás loco Necesito amor, dame un poco Loco Loco, tú estás loco